Este menor que usted, la quiere conocer Por su forma de actuar, no es pa' enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Me quiero confesar, no, no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas, dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, usted tiene un swing que a mí me alborota Se menea como ninguna, tiene experiencia y se le nota Castiga en la pinta que se le meta en medio Me destruye, estando guiando rojo, en serio No me perdona, es una abusadora No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas, dame un chance Dame un chance mulata, a mí me gusta tu estilo Ya que bailando te conocí y quiero que vengas conmigo Cuando te vi en la pista con ese swing Con tu flow sabroso y tu bling 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 No me importa que usted sea mayor que yo Porque yo sé que puedo, que puedo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Negra dame un break No me interesa lo que diga la gente, la edad no es lo que importa Lo que importa es lo que usted siente No me interesa lo que diga la gente, la edad no es lo que importa No se puede negar a una doñita como tú Con experiencia de mas y llenita, llenita de juego No me importa que usted sea mayor que yo Con ese swing que tú tienes cuando te meneas en la pista Y yo me voy a la conquista, seré el primero en tu lista No me importa que usted sea mayor que yo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Maradona! ¡Guillermo! ¡Llegó el de la solta! ¡Ja, ja, 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 Ay, que cuando está en la pista, mira que Dios me libre No me importa Y es que ese swing no lo tiene cualquiera No me importa Negra, baila, 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 báilame hasta que me muera Gracias por ver el video